Caza internacional de primer nivel para la noche del martes en Cazavisión. En enero llegan los nuevos reportajes de Caza por el Mundo con Jim Shockey, un periplo cinegético con este galardonado cazador canadiense, que nos hará descubrir nuevas sensaciones en diferentes rincones del planeta. De América a Australia, tras osos, alces y multitud de especies en territorios lejanos, donde la naturaleza salvaje pone a prueba al cazador y a su presa. Donde nada está asegurado y donde los trofeos se consiguen a base de esfuerzo, sacrificio y tras superar muchas dificultades. Los martes, a partir de las 9 de la noche, acomódate en tu sillón de primera clase y viaja por el mundo con Cazavisión, el canal de los cazadores. ¡Gracias!